La amada Cegarra, la señora Ramacita, le van a dedicarles unas cuantas palabras para ellos que se encuentran allá, lejos de esta tierra. Por favor, señora Dorita, don Miguelito, por favor, acérquese por acá. Ellos con cariño, con amor, le van a enviar a través de estos micrófonos y a través de este cassette, muchos ángeles para ellos y muchas felicidades de aquella distancia que se encuentran. Sus palabras, don Miguelito. Un saludo cordial para toda esta reunión que estamos aquí, todas las remandadas, nos acompañan tanto como las hermanas, como los hermanos de Dios que estamos aquí reunidos, por medio de un instinto de Dios que se ha recibido, este, un nieto de don José Lucero. Estamos aquí reunidos todos, pues doy un saludo cordial a todos los que estamos aquí. Y deseamos pues una saludo cordial para todos mis hijos que están allá también. Tanto como para Marita Cegada, también para Simonsito, para Lucho, que obviamente es mi yerno, que él está allá también. Y a seis años va a estar, doy un cordial a las saludes y un eterno abrazo para ellos porque están allá dentro de nuestro país. Así mismo deseándoles pues una felicidad de todos ellos que estén juntos, para Cogito, para Simonsito y para todos ellos, para mi comadre Blanca, también que es mi comadre espiritual, para el esfuerzo que les darán muchos saludos y muchas felicidades, que se encuentran también bien, también allí como nosotros estamos viviendo a todos los hijos de ustedes, y que no estén sufriendo también por los hijos de ellos porque todos están bien. Doy gracias a mi Dios por la adversidad de nuestros esfuerzos que hemos hecho. Estamos también tranquilos y solo esperamos el descubrimiento de ellos que están lejos de nosotros. Pero pedimos al Señor que nos acompañe en cualquier momento al Espíritu de Dios que esté en nuestro corazón y en nuestra mente, deseándonos saludos fuertes y deseando con todas las juntas de los amigos de ellos que estén allá, y pidiendo también que trabajen, que tengan un trabajo que ustedes sepan guardar la plata, sepan darse cuenta de lo que ellos tienen que integrar a todos ellos. Doy gracias a los hermanos que estamos aquí reunidos en esta reunión que nos ha invitado el Señor José Lucero, a todos nuestros hermanos que estamos aquí, estamos bien. Gracias, señoras y señores, muchas saludes y muchos abrazos también para todos ellos. También vamos a tener las palabras de la señora Dora Sejarra, el mismo quien ha deseado muchas felicidades a la distancia que se encuentre, y que Dios y la Virgen Santísima se los proteja, a la distancia que ellos se encuentran de nuestro país. Las palabras de la señora Dora Sejarra, por favor. Muy buenas noches, queridos públicos, todos los que estamos aquí, un cordial saludo. Todas nuestras hermandades que estamos aquí juntos, estamos saludando y dando gracias a Dios por el bautismo que he tenido, y a sus niñas y nietas de usted entero, que Dios le bendiga. También a mis hijos les saludo, a mi hermanita, a Lucho, Jorge y Simón. Unos saludos sociales para ellos y la gran distancia que estamos. La bendición es para ellos en nombre de Dios y la Virgen María, porque para ellos les deseo lo mejor con todo el Espíritu Divino que tiene nuestro Padre Excelencial, porque Él estará mirando a ellos, y yo les estará dando la bendición a nuestro Señor, nuestro Cristo. Él es nuestro Padre divino, y yo les deseo muchas felicidades para todos ellos, porque ellos están lejos de mí, yo no puedo verles ni ellos me pueden ver, pero por medio de este castellos me verán. Eso es lo que les digo, y deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo. A todos mis hijos que están lejos y a todas nuestras amistades también por aquí, que estamos juntos aquí al Señor 1-0-0. Que Dios le bendiga.